Vamos a hacer 30 minutitos, un entreno guay, tampoco el extra mega intenso porque el calor creo que a todas nos baja un poco la energía y nos ayuda también a lo largo de todo agosto saber que hay entrenos potentes, de mucha conexión, pero que tampoco de mucha alta intensidad que es lo que yo, yo evito en verano. No soy una persona de alta intensidad y menos en agosto. O sea que venga, yo hoy quería entrenar antes de acabar haciendo los últimos recaditos, antes de irme de vacaciones y pensé por qué no hacerlo en directo, o sea que el entreno que iba a hacer yo hoy lo hago con vosotras. Chicas, softball, mancuernas, opcionales, tobillera si quieres y empezamos. Venga, desde el centro de nuestro mat, ten cerca ya la pelotita, inhalando subo los brazos hacia el cielo. Inhalo, exhalo, flexión, inhalo, arriba, exhalo, bajo y una última, inhalo y exhalo. Subo un brazo por encima de la cabeza, el otro por debajo, alargo aquí en oposición, estiro, 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 centro, cambio. Estiro, 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 centro, cambio. Si antes lo está preguntando, mi conjuntos de Dash and Stars del año pasado, pero son todos muy parecidos este año y colores incluso muy guays, dos brazos arriba, dos flexiono, dos arriba, dos flexiono, dos arriba, bajo, dos más, subo, bajo y última, subo y bajo. Subo bajo los brazos, cogemos la pelota y la colocamos detrás de nuestros talones. Desde aquí, empujando la pelota, presiono con los talones creciendo hacia arriba, 5, presiono, 4, le decimos buenos días, presiono, 3, presiono, 2, y última, presiono y subo y ahora flexiono rodillas, 1, manos en el suelo, 2, estiro piernas, 3, y con la fuerza del abdomen subes, 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 flexiono, 1, manos en el suelo, 2, alargo piernas, 3, subo, 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 2 más, flexiono, manos en el suelo, estiro piernas, subo, redondito, y una última, flexiono, manos en el suelo, estiro piernas, subo, redondito, cambio el sentido, rueda la espalda, manos en el suelo, 1, flexiono rodillas, 2, y subo, 3, rueda la columna, manos en el suelo, mantén talones arriba, flexiona rodillas, subo con tu fuerza de glúteos, 2, 2 más, rueda, flexiona y sube, y una última, rueda, flexiona y sube, manos en el centro, 4 atrás, 10, subo, bajo, 9, arriba, y 8, bajo, 7, subo, largo, bien la espalda, 6, arriba, 5, subo el abdomen dentro, 4, subo, y 3, imagino que una cuerda que a mí me empuja hacia el cielo, 2, con la espalda larga, flexiono, subo, mitad de camino, rebotitos, 10, 9, no hay cardio, pero hay ritmo, 7, 6, bajalo, 5, 4, 3, los comentarios, 2, y la última, mantén isométrico, aguanta, 5, 4, ¿cómo se sacaban los comentarios? Aquí, aquí, 3, 2, 1, descansa arriba, de pie, sube, y ahora flexiona de nuevo, rodillas empujan hacia atrás, 10, 9, sin activación de glúteos, 8, ya tomen, 7, 6, fuera, 5, 4, 3, fuera, 2, y en la última, quédate, presiona la pelota, 10, con los talones, 9, no cambio la altura, 8, 7, presiono, 7, presiono, 6, 5, presiono, 4, 3, 2, y última, bajo, y arriba, 10, largo, flexiono, 9, bajo, subo, 8, siguiente, rodillas hacia los lados, sube, 6, talones juntos, línea central, abrazo, 4, subelo, atrás, 3, subelo, atrás, 2, subelo, y una última, atrás, subelo, mitad de camino, sube brazos, mantén 5, 4, alarga, larga, larga, 3, 2, 1, subo bajo talones, coge la pelota, la subes entre los muslos, la presionas, y arrancamos squats, 1, y arriba, me siento, 2, subo, y atrás, 3, subo, me siento, 4, 5, arriba, 6, bien profundo, atrás, 7, siéntate en la silla, 8, subo, 9, arriba, y una última, atrás, arriba, quédate atrás, brazos hacia arriba, rebotes, 10, acento abajo, 9, 8, mantén costillas cerradas, 7, 6, me siento, 5, 4, 3, baja, 2, y última, quédate, acento arriba, rebotito, 1, bajo, 2, bajo, presiona pelota, 3, que para algo está, 4, 5, subo un poco, 6, subo un poco, 7, 8, 9, y última, 10, bajo, brazos empujan hacia los lados, presiona pelota, 10, dentro, 9, rodillas, 8, 7, brazos que empujan, vamos, 5, 4, 3, y 2, y última, bajo brazos, suben, al lado de las orejas, por encima de la cabeza, elevando los talones, y bajo, 1, subo, y bajo, 2, brazos largos, arriba, 3, mucha activación de tronco superior, 4, total body, arriba, bajo, bajo, 5, bajo, 5, lo bajo, lo subo, 4, lo bajo, lo subo, 3, bajo, subo, 2, bajo, subo, me mantengo arriba, rebotes, 10, 9, fijo un punto, 8, en el suelo, 7, 6, me extiendo atrás, 5, 4, 3, 2, 1, manos empujan atrás, bajo, bajo, talones, atrás, expulsa algo, y súbelo, 1, expulso, 2, expulso, 3, talones suben, 4, 5, más atrás, delante, 5, y 4, y 3, delante, 2, y en la última, queda de baja talones, y alterno talones, 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, te quedas con un talón arriba, esa rodilla presiona adentro, 5, 4, presiona adentro, y 2, y última, cambia, lo presiono, 5, 4, hacia adentro, 3, hacia adentro, 2, y última, suben los 2, mantén 5, sientan en tus talones, 4, atrás, 3, 2, 1, subo y descanso, tal y como estás, coges con las manos, la softball, y voy a hacer un lance atrás con la pierna derecha, centro, rebote, y cambio, me pongo de lado para que me veas, derecha, atrás, 1, rebote, y 2, centro, 3, presiona la pelota, 4, abajo y arriba, 5, centro, atrás, 6, centro, atrás, 7, centro, 8, centro, 9, y en la última, te quedas rebotitos, 10, 9, presionando, 8, pelotas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, elevo talón, elevo pelota, mantengo rodillas hacia abajo, pelota hacia arriba, aguantas, 5, 4, 3, 2, 1, centro, cambio de lado, rebotes, 10, 9, 8, bajo, 7, super, 6, vamos, 5, 4, lo bajo, 3, y 2, y última, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero rodillas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, aguantas, 6, 2, 1, centro, o descansa, siéntate atrás, salto fuera, dentro, 1, transición a segunda posición, 2, dentro, 3, dentro, abre, 4, viene, 5, ciérralo, 6, ciérralo, 7, y 8, y 9, y 10, quedas con las piernas abiertas, deditos se empujan hacia los lados, 2, pa, pubis hacia adelante, bajo, y subo, 1, madre mía mis piernas, mira como estoy, bajo, 2, empujando hacia adelante, creciendo hacia arriba, 4, me siento, 5, bajo, 6, flexiono, 7, verano, media hora suficiente, 8, de verdad, 9, y una última, 10, quédate abajo, rebotes, 10, 9, 8, presionando, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo, elevo todo, y bajo, 1, y lo subo, y lo bajo, 2, lo subo, 3, arriba, 4, arriba, 5, vamos, 5, lo bajo, 4, 3, bajalo, 2, baja la última, subo, bajo, subo, rebotes, 10, presiona pelota, 9, 8, tiembla todo, 7, 6, bájalo, 5, 4, 3, 2, y última, baja talones, rodillas fuera, 10, 9, brazos arriba, 8, 7, baja un poco más, 6, empuja, 5, fuera, 4, 4, 3, y 2, y última, descanso, bajas la pelota hacia un lado, encima del muslo, y deslizas hacia ese lado, 1, 2, rueda la pelota por la rodilla, 3, activando tu cintura, 4, oblicuos, 5, 6, isométrico de pierna, 7, 8, 9, y en la última, te quedas, presionas la mano, el otro brazo sube y baja, 5, sube, 4, por encima de la cabeza, 3, presiona la otra pelota, ay, perdón, la pelota, la única, 2, y una última, subo, bajo, haciendo el rebote, 5, 4, cambio de lado, en 3, en 2, última, cambio de lado, y ruedo, 10, 9, las piernas no han descansado, 8, 7, 7, llévate realmente el abdomen, 6, activado, 5, me voy, 4, 3, 2, más, 2, y en la última me quedo, presiono, brazo por encima, 5, y baja, 4, cuello largo, no colapso, 3, 2, bajo, y una última, subo, bajo, subo, centro, descanso, wow, flexiono, cierra una rodilla, lunge, 1, abre segunda posición, cambio, 2, entrando la rodilla, 3, cuadrando tu cadera, 4, wow, 5, abre, cierro, 6, se acaba, vamos, 7, nos vamos al suelo, 8, ábrelo, 9, y una última, te quedas, rebotes, 10, 9, en lunge, 8, 7, 6, baja, 5, 4, 3, 2, y última, estira pierna atrás, estira brazos, tríceps, flexiono y estiro, 10, como si le quisiera estirar a alguien, 9, estirando la pierna de atrás, 8, flexiono, 7, flexiono, 6, alargo, 5, 4, super, 3, atrás, 2, y una última, flexiono, estiro, la lanza, la lanza guerrero, 3, aguantas, 5, 4, 3, 2, 1, rodilla hacia el pecho, la abrazo y descanso, vuelves a segunda posición, nos vamos hacia el otro lado directamente, rebotitos, 10, 9, 8, rebote, 7, 6, bajo, 5, 4, flexiono, 3, y 2, y última, proyecto el cuerpo hacia adelante, para tríceps, con los codos cerrados, flexiono, 10, flexiono, 9, 8, espalda larga y fuerte, vamos, 6, expira, 5, 4, hacia adelante, 3, y 2, y en la última, proyecto hacia adelante, subo el equilibrio y aguanto, 5, 4, 3, 2, 1, subo la rodilla, y descansa, la sudada, madre mía, aún teniendo el aire puesto, nos vamos a colocar detrás de nuestro mat, con el softball, entre las piernas, inhalando, subo los brazos hacia el cielo, exhalo, ruedo, manitas en el suelo, hacia una plancha, en uno, en dos, y en tres, mantengo la plancha, empujando hacia el cielo, bajo rodillas, y subo, 10, bajo, 9, y 8, no bajo la espalda, 7, la toma y me frena, 6, subo en rodillas, 5, y bajo, 4, 3, bajo, 2, última, bajo, subo, elevo una pierna, presiono, 5, hacia adentro, 4, 3, mucha conexión interna, y última, camión izquierda, presiona, 5, 4, 3, 2, 1, apoyo rodillas y atrás, super bien, desde aquí, proyecto cuerpo hacia adelante, plancha, 1, me siento atrás sin tocar, delante, 2, atrás, delante, 3, atrás, y delante, 4, super bien, empujo, y 5, brazos rectos, pam, delante, 6, y atrás, delante, 7, empujo, y 8, empujo, y 9, y una última, atrás, delante, mantengo, tapombro, 10, creciendo, 9, 8, con ritmo, chicas, vamos, 6, 5, 4, sube 3, sube 2, y última, centro, rodillas y atrás, super bien, super bien, vas a saltar, con los pies hacia adelante, para la cuadrupedia, y desde aquí, rebotes arriba, suave, 1, y bajo, 2, 3, wow, 4, 5, elevo, 6, con abdomen, 7, brazos fuertes, 8, 9, y última, 10, mitad de camino, espalda larga, presiono, 10, 9, 8, aguanta, 7, 6, descanso, en 5, en 4, en 3, en 2, y última, rodillas sin arquear, mis cuadriceps, exhalo, redondeo, super bien, coges la pelota, detrás, detrás de la rodilla derecha, ojito, pierna izquierda, atrás, la pelota es opcional, subes a una plancha, rodilla atrás, y delante, 5, atrás, delante, 4, en plancha, no en pirámide, 3, atrás, delante, 2, lo hacemos lento, me quedo, delante, rebotes nariz, 5, 4, 3, 2, 1, bajo, rodillas, y subo, y subo, y subo, y subo, 5, la bajo, y la subo, 4, bajo, subo, 3, bajo, subo, 2, y una última, bajo, y subo, mantengo, presiono talón, hacia la pelota, 5, 4, 3, 2, 1, baja rodillas, subo hacia el codo, o hacia el hombro, derecha, 1, bajo, subo, 2, bajo, subo, subo, 3, bajo, subo, 4, y última, bajo, subo, me quedo, rebotes, 5, hacia el hombro, 4, hacia el hombro, 3, 2, 1, lo cruzo, rebotes, 5, 4, 3, 2, 1, centro, apoyo, descanso, sube la pierna izquierda, rebotes, 10, 9, sube, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, patadas, 10, arriba, 9, 8, 7, creces, 6, 5, 4, super, 3, 2, 1, descanso, cambio de lado, softball, detrás de la rodilla izquierda, estiras la derecha, subes a una plancha, mantienes la plancha, rodilla delante y atrás, 5, delante, 4, vamos que podemos, 3, corto intenso, este entreno, 2, y última, adelante, atrás, delante, rebotes, 5, 4, ombligo hacia adentro, 3, 2, 1, bajo la rodilla y arriba, 5, bajo la rodilla, 4, bajo la rodilla, 3, baja y sube, 2, y última, bajo, subo, marco talón, presiono, 5, 4, 4, la pelota, 3, 2, y 1, baja la rodilla y sube hacia el hombro, 5, bajo, 4, quedan los ejercicios, vamos, 3, bajo, y 2, y última, bajo, subo, rebotes, 5, 4, 3, 2, y 1, lo cruzo, 5, 4, 5, 4, 3, cruzado, 2, y última, centro, apoyo, rodilla, pierna derecha, rebotes, 10, mueves, los hombros, arden, 8, 7, sube, 6, 5, arriba, 4, 3, y 2, me quedo arriba, patada, pa, 2, flex, 3, 4, talón, pa, 5 más, y 5, 4, 3, 2, 1, descanso, pelota entre las mancuernos, un segundito, lo tengo delante, salto, salto a la plancha, jazz, salto fuera, dentro, 10, 9, 8, 7, dentro, 6, 5, bien, 4, 3, 2, y 1, se quedan abiertas, rodillas, codo contrario, 1, cambio, 2, hazlo grande, 3, fluyo, 4, bien, 6, cambio, 7, y 8, y 9, y en la última, te quedas en ese lado, estiras piernas hacia la esquina, y dentro, 5, me quedo en el lado, 4, y 3, y 2, y en la última, rebotes dentro, 5, 4, 3, 2, 1, alterno, 10, 9, 8, 7, madre mía, 6, vamos, 5, cámbialo, 4, 3, y 2, y 1, te quedas con la otra rodilla, empuja hasta atrás, 5, y entras, 4, entro, 3, entro, 2, y una última, atrás, me quedo dentro, rebotes, 5, 4, crece, 3, 2, 1, atrás, salgo dentro, peso delante, flexionas codos, apuntando hacia atrás, bajo, 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 mantengo, 3, 2, 1, mira, lo abro, oh, y exhalo, cierro, super, vale, muy rápido, se va a hablar un poco la clase, lo siento, lo siento, lo siento, plancha lateral, es que no puedo pasar a otro bloque sin hacer mi plancha lateral, mirad como tengo el mano, o sea, es como una línea de gotas, que fuerte, apoyamos, y presiono arriba, 10, venga, en el primer ejercicio, siempre me ayuda la pelota, me guía, 3, presiono, 4, 5, crezco, 6, y 8, 9, y en la última, me quedo, mano por encima, baja la rodilla si necesitas, vale, si no conmigo, rodilla a codo, 10, vamos fuertes, 9, 8, 7, entro, salgo, 6, vamos, 5, 4, 3, y 2, y una última, estiro, cambio de lado, vamos, vamos, presiono, arriba, 10, bajo, bajo, 9, 8, crezco, arriba, 7, y 6, sube, 5, 4, presiono, 3, y subo, 2, y en la última, quédate, mano por encima de la cabeza, baja rodilla si necesitas, rodilla a codo, 10, empuja el cielo, arriba, 9, 8, entro, 7, 6, estiro, 5, estiro, 4, 3, y 2, y una última, estiro, centro, aguanta la plancha, 5, conmigo, 4, conmigo, 3, aguanto, 2, y una última, rodillas, y atrás, colocas la pelota entre tus muslos, te quedas de rodillas, coges tus mancuernas, y pasamos a brazos, me queda brazos, glúteos en cuadrupedia, que tenía la idea de hacer 3 ejercicios de lateral, ya veremos si da tiempo, y acabar con un poco de abs por lo menos, yo te aviso lo que queda, si a ti no te da tiempo, te dejas una parte para otro momento, codos por detrás de la espalda, y puño al lado, 1, escondo, 2, por detrás, 3, 4, 5, estiro, 6, 7, empujo, 8, 9, y la última, me quedo, puñitos, 10, hacia el lado, 9, 8, 7, 6, hacia el lado, 5, super, 4, 3, 2, 1, escondo, arriba, 10, escondo, 9, wow, estoy muerta, 8, por detrás, 7, por detrás, 6, vamos, 5, 4, 3, y 2, y una última, atrás, arriba, rebotes, 10, hacia el cielo, 9, crezco, 8, cerrando costillas, y 6, sube, 5, 4, 3, 2, y 1, puñito, fuera y arriba, 1, combino, 2, lado, sube, 3, y lado, subo, 4, bien, empujo, lo subo, 5, más, 5, arriba, esos hombros, 4, vamos, súbelo, 3, subo, y 2, subo, y una última, lado, arriba, flexiono, codo, aspecto, 1, cierro, 2, dentro, abro, 3, y 4, cierro, 5, bien, 6, vámonos, 7, 8, cierro, 9, y en la última, te quedas dentro, un brazo, abre, 5, dentro, 4, dentro, 3, y 2, y último, se quedó abierto, estira, hacia el lado, y entra, 5, estiro, 4, estiro, 3, estiro, 2, última, abro, estiro, cierro, empujo arriba, 5, el otro bajo, brazo no cae, 4, 3, 2, y última, y última, freno, cambio, 5, de lado, no funciona, 4, 3, y 2, y última, se queda fuera, es fuera, estira, y entra, 5, estiro, 4, el otro no cae, 3, y 2, y última, estiro, entro, cierro, arriba, 5, jolín, 4, 4, 3, sube, 2, y una última, bajo, subo, bajo, sube los dos, pégalos, cierro, codos, 10, tiro, 10, para tríceps, 9, empujo arriba, 8, 7, 6, hacia el cielo, 5, inclínate hacia adelante, y 3, y 2, y en la última, rebotes, arriba, 10, 9, presiona la pelota, 8, 7, 6, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, te vas atrás con los codos, te sientas en tus talones, presiona delante, 1, vamos, 2, me siento delante, 3, 4, atrás, delante, 5, 6, super, 7, 8, delante, 9, y última, me quedo, manos apuntan hacia arriba, hacia atrás, y delante, 5, atrás, delante, 4, atrás, delante, 3, y 2, y última, solo un brazo, 5, 4, 3, 2, y 1, cambio, 5, 4, delante, 3, delante, 2, y última, cierra, sube pollito, 1, las alas, 2, venga que acabamos, 3, y salgo, 4, estiro, 5, 6, saca, hasta 10, 8, 9, y 10, siéntate atrás, relax, super bien, deja tus mancuernas, delante, pelota detrás de una rodilla, me voy a dejar mi ordenado, para empezar con la derecha, contigo, pelota detrás de la derecha, mano izquierda, con mancuernas, es decir, de la contraria, rodilla hacia el codo, metes, 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 redondendo tu columna, y estira hacia adelante, puño, 1, entro, estiro, 2, puedes hacerlo sin mancuernas, no me han puesto la tobillera, suficiente, 4, 5, entro, estiro, 6, entro, estiro, 7, 8, espalda implicada, 9, y en la última, te quedas, bajas mancuernas, rodillas, suelo, y ahora sin meterte hacia adentro, subo y bajo, 1, 2, son 3 ejercicios diferentes, 3, bajo, 4, bajo y arriba, 5, bajo y subo, 6, 7, super, 8, super, 9, y en la última, te quedas arriba, te llevas el brazo hacia atrás, mano mira hacia arriba, con el brazo recto, rebotitos, 10, 9, crece arriba, 8, 7, subelo, 6, 5, arriba, 4, 3, sube, 2, y última, quédate arriba, bajas el codo izquierdo, sueltas la mancuernas, y desde aquí, rodilla con rodilla, y atrás, 10, simple, 9, reconecta, 8, 7, 6, sube, 5, os estoy haciendo el entreno que hice en el CEL de Mallorca, para que improvisé y los ejemplos lo iba a hacer, lo he obviamente amplificado, pero aquí lo tenéis, 5, 4, subelo, 3, subelo, 2, y una última, subo, bajo, dejas que el pie caiga hacia el lado para subir hacia esa diagonal y bajar, mismo ejercicio, pero en vez de estar atrás, estoy hacia el lado, vamos, 10, bajo, 9, sin prisa, 8, 7, bajo, subo, 6, en la esquina, 5, en la esquina, 4, sube, 3, sube, 2, y una última, subo, bajo, perrito, pie de punta hacia el lado, rodilla hacia arriba, y bajo, 1, subo, lento, 2, subo, lento, 3, inhalo, y exhalo, 4, sube, arriba, bajo, 5, más, 5, baja, 4, 3, wow, 2, y última, quédate arriba, rebotes, 10, 9, suelto el pie, 8, subo rodillas, 7, 6, arriba, 5, 4, 3, 2, te quedas con la misma posición de la pierna, te vas hacia la esquina de atrás, en la que ya has estado, pero con otra postura de pierna, y arriba, 10, rebotes, 9, 8, 7, 6, wow, 5, 4, acento arriba, 3, acento arriba, 2, y en la última, te quedas, lo mismo atrás, rodilla apunta hacia la cámara, y hacia la pared, rebotes, 10, y 9, acento arriba, 8, 7, en vivo, dentro, 6, 5, la cabeza no cae, vamos, 6, y 2, y en la última, te quedas, la rodilla se esconde por detrás de la otra, cruzadas, ya la rodilla hacia el hombro, 1, y por detrás, y arriba, 2, es el giro, para trabajar cintura, vamos, 3, y giro, 4, por detrás, y lo abro, 5, por detrás, y 6, por detrás, arriba, 7, por detrás, arriba, 8, lo cruzo, subo, 9, y una última por detrás, y me quedo, rebotes, hombro, 10, 9, 8, buenísimo, 7, 6, nos quedaremos para círculos, en, 4, delante, 3, 2, y en la última, quédate, ve cerrando por dentro, entra, hacia la otra, rodilla, vete atrás, 1, círculos, inhalo, exhalo, 2, matador, 3, tengo que ir a cámara lenta, porque es que no puedo, eh, y 4, y una última, 5, cambia el sentido, entra rodilla, abra hacia el hombro, hacia atrás, cierro, 1, delante, abro, 2, delante, y 3, cierro, y 4, y una última, cierro, y 5, quédate 90 grados con el pie en flex, rebotes arriba, 10, 9, 8, 7, arriba, 6, empujo, empujo el cielo, 4, y 3, y 2, y en la última, te quedas arriba, presiona pelota, 10, en flex, 9, 8, esa inyección, vamos, 6, 5, presiono, 4, presiono, 3, y 2, y última, bajo rodilla, descanso, super bien, estoy indecisa, porque tengo 3 ejercicios de lateral, pero llevamos 31 minutos, me vais a matar, da igual, cambio de lado, porque si no, luego me escribís, como se dice, 30 mil, 30 mil, y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, si alargamos un poquito, tampoco pasa nada, ¿no? ya estamos alargando, vale, cambio de lado, rodilla izquierda, mano derecha, primero, redondeo, 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 y patada delante, 1, puño, entro, 2, me molesta la rodilla, doblo el mat, 3, y dentro, empujo, 4, dentro, 5, pa, 6, 7, estilo, 8, es que había tantas cosas, 9, en qué momento digo, 30 minutos, bajo hacia el suelo, y subo, 10, rojo, como es cansino este ejercicio, puedo descansar, 2, bajo, 3, explosivo arriba, 4, sin arquear la espalda, 5, bajo y subo, 6, bajo, subo, 7, bajo, subo, 8, bajo, subo, 9, y en la última, quédate arriba, por suerte los rebotes son atrás, estira el brazo hacia atrás, rebotes, 10, 9, 8, 7, arriba, 6, 5, súbelo, 4, 3, y 2, y en la última, mantienes la pierna ahí, bajas el codo, soltando la mancuerna, rodilla a rodilla, subo, 10, 90 grados atrás, 9, 8, bajo, 7, 6, arriba, 5, arriba, 4, 3, y 2, y en la última, me quedo, bajo, suelto el pie hacia el lado, vete hacia esa esquina, 1, bajo, si no entiendes esa esquina, sigue atrás, 3, me da tiempo de activar el glúteo, 4, bajo lento, 5, en esa esquina, 6, y bajo, 7, 8, esquina, 9, y última, 10, perrito, subo, y bajo, 1, el cambio de la pierna, 2, a la rodilla, apunta hacia adelante, en vez de hacia abajo, 3, subo, lento, 4, subo, lento, 5, super, arriba, 6, 7, sube, 8, subo, 9, y última, 10, rebotes arriba, 10, 9, acento arriba, 8, 7, 6, sube, 5, vamos, 4, 3, arriba, 2, y en la última, quédate, vete hacia esa esquina, alargando el costado, activando bien ese oblicuo, rebotes, 10, 9, acento arriba, activo el glúteo, aquí, 7, 6, siente esa pinza, 5, 4, sube, 3, y 2, y última, te vas atrás, rodillas, sigue apuntando hacia la cámara, rebotes, 10, 9, oblico dentro, 8, 7, 6, sube, 5, vente al giro, que me encanta, 4, 3, arriba, 2, y en la última, quédate, y haz la serpiente, mete la rodilla por detrás de la otra, hombro, 1, y rodilla, y 2, es, condo, subo, 3, por detrás, 4, bien, vamos, 5 más, 5, los condo, subo, 4, los condo, sube, 3, escondo, 2, y en la última, quédate, rebotes, hombro, 10, 9, vamos, 8, 7, hacia adentro, 6, y 5, 4, 3, y 2, y en la última, me quedo, meto la rodilla, para círculo, atrás, 1, lento, vamos, delante, cierro, 2, desplazad un poco si puedes, delante, 3, inhalo, exhalo, 4, y una última, inhalo, y exhalo, 5, cambiamos el sentido, entra, 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 abre, 1, entro, abre, 2, dentro, inhala, exhala, 3, inhalo, y exhalo, 4, y una última, dentro, abro, me quedo, marco flex, rebotes, 10, acento arriba, 9, 8, cuerpo fuerte, 7, no hay tensión, vamos, 5, 4, arriba, 3, arriba, 2, y en la última, quédate, presiono con talón, 10, 9, arriba de la rodilla, 7, 6, dentro, 5, 4, y 3, dentro, 2, y última, descansó, super bien, vale, increíble, vamos a acabar, boca arriba, con abdominales, y con todo, vamos a improvisar aquí unos abdominales, que ahora tenemos, son, bueno, llevo 37, bueno, me vas a regalar 3 minutos de tu día, y ya te dejo ir, ya empezamos fuerte, si queréis, vamos a arletaña, venga, mancuernos hacia la softball, y estiro, 10, entro, 9, dentro, y estiro, 8, 7, vamos, 6, y 5, ombligo dentro, 4, espalda neutra, 3, entro, 2, y en la última, me quedo, solo brazos, 5, mantén las piernas, presiona pelota, 4, es intenso en el suelo, 3, 2, y última, brazos quietos, entra pelota, 5, y estira, 4, estira hacia adelante, 3, es intenso, solo ser, 2, y una última, entro, estiro, subo todo recto, 1, y bajo, y arriba, 2, y bajo, arriba, 3, y bajo, arriba, 4, bajo, y una última, dentro, bajo, dentro, abro los brazos, flexiono piernas, con los brazos en el aire, separando rodillas, presiona, 10, 9, 8, 7, 6, bien, 5, presiona, 4, 3, 2, 1, sube brazos, punteo suelo, y arriba, 1, bajo, 2, bajo y subo, 3, bien, bajo, 4 más, toco, 4, toco, 3, toco, 2, última, bajo, subo, subo, levo, cadera, patada, adelante, 1, elevo, cadera, 2, brazos quietos, arriba, 3, suelo, patada, 4 más, vámonos, 4, no hay tensión en cervicales, 3, si es así, manos, suelo, y 2, empujo, y una última, adelante, empujo, abro brazos, presiono pelota, 10, puedes, 9, 8, 7, 6, dentro, 5, 4, dentro, 3, 2, 1, marca talón, baja en 3, hacia el suelo, 2, y última, boxing, 1, bajo, cambio, 2, separo el top, 3, subo, 4, bajo, 5, bajo, 6, 2 más, 7, y una última, 8, apoyas los pies, rola para arriba, ruedo, 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 empuja, arriba, 2, ruedo, empujo, arriba, 3, ruedo, empujo, arriba, 4, ruedo, sube, 5, más, atrás, y arriba, 5, atrás, y arriba, 4, articula, tu espalda, 3, ruedo, y 2, y una última, ruedo, arriba, arriba, me quedo, abre los brazos, me voy un poquito atrás, sube, 5, bajo, 4, bajo, 3, bajo, 2, última, bajo, subo, manos en línea, con las rodillas, yo paso un codo hacia atrás, 1, centro, cambio, 2, lo puedo hacer sin mancuernas, claro, 3, 4, llevo el codo atrás, 5, 6, centro, 7, centro, 8, y 9, y una última, 10, centro, mancuernas hacia el pecho, Russian twist, 1, 2, 3, cambio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me quedo en 1, aguantas 5, 4, subo rodillas, 3, gira, 2, 1, cambio de lado, 5, 4, sube, sube, 3, rota, 2, 1, centro, ruedo atrás, sueltas las mancuernas, sueltas la pelota, rodillas, codo, 10, 9, un poquito de crisscross, 8, 7, ya acabamos, 6, 4, 3, y 2, y en la última, más te queda, rebotitos, 5, 4, 3, 2, y 1, cambio, 5, 4, 3, 2, 1, alterno, 10, 9, 8, 7, 6, cambio, 4, 3, 2, quédate en 1, esa pierna flexionada, se estira, 5, y entra, 4, entro, 3, y 2, y última, cambio, me quedo, 5, 4, 3, estira, 2, y última, alterno, 10, 9, 8, 7, 6, cambio, 5, 4, 3, 2, 1, centro, aguanto, 5, pies en V, 4, 3, glúteos fuertes, 2, y última, suelto, coge tu softball, por encima de la cabeza, vas a ir a tocarte los pies, venga, arriba, si no puedes, rodillas flexionada, subo, 1, atrás, y arriba, 2, atrás, y arriba, 3, ruedo, subo, 4, más, 4, super chungo, 4, ruedo, 3, ruedo, y 2, y una, con más, ruedo, y subo, túmate, flexionando tus rodillas, inhalando, subo, cadena hacia el cielo, exhalo, articulo, subo una pierna, sube la otra, y ahora baja las dos, toca la pelota, 3, bajo, 2, bajo, toco, rueda la pelota hacia los pies, hacia los pies, mantén el teaser bien bonito, mira hacia la cámara, y sonríe, que lo tenemos, ¡Uhú! ¡Uh! ¡Joder! ¡Paraos! ¡Gracias! ¡No! ¡Fa! ¡A que o nos salimos! ¡Gracias! Gracias.